Con el entusiasmo y resolución que caracteriza a la juventud granmense, se desarrolla en este territorio el 11º Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas. 200 delegados y cerca de 30 invitados participan en esta cita caracterizada por el protagonismo que tienen hoy las nuevas generaciones en la sociedad cubana y los valores de la organización, inclusiva, positiva y representante de los intereses de sus colectivos en el país. Diversas iniciativas realizaron las delegaciones municipales en un primer intercambio donde manifestaron sus propósitos de contribuir y aportar a los avances de la provincia y la nación, demostrando sus potencialidades para continuar avanzando y transformar las dificultades. Una fiesta de tradiciones ameniza este Congreso con la exposición de los elementos identitarios de cada región granmense y el impacto que tienen los jóvenes de hoy en las diversas esferas que rigen la economía y la sociedad. Con el talento artístico de esta zona oriental y el que emana de los propios delegados e invitados, el encuentro debió celebración por todo lo alcanzado y sirvió también para plantearse metas hacia un futuro que se visualiza desde este presente. De ese gran más, Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.